El abogado Elmer Montaña, representante del exdiputado Sigifredo López, aseguró que la fiscal Marta Lucía Zamora manipuló y tuvo injerencia indebida en el proceso contra el exasambleísta. El Consejo Superior de la Judicatura abrió pliego de cargos a Zamora por los presuntos delitos de prevaricato por acción, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Según Montaña, la fiscal actuó de forma descarada contra Sigifredo. Esta señora, de manera descarada, insiste en que no le convence la inocencia de Sigifredo López. A nosotros nos parece que eso es una actitud descarada. La artífice, la realmente responsable de todo este debacle en contra de Sigifredo López es Marta Lucía Zamora. Desde luego que también hay una enorme responsabilidad por parte del fiscal 38 porque él no tenía la obligación de acatar las órdenes de esta doctora. Él podía y tenía el deber y la obligación de haberse rehusado a convertirse en una marioneta de ella. El Consejo Superior de la Judicatura envió magistrados a Cali para investigar dicha actuación de la fiscal Zamora. Varios funcionarios de la Fiscalía 38 de Derechos Humanos, que era la unidad que debería haber llevado al proceso contra Sigifredo, declararon que efectivamente la fiscal era quien decidía dentro del caso del exdiputado. El Consejo encontró pruebas muy fehacientes, muy claras, que demuestran que esta funcionaria fue la que tuvo en sus manos la investigación contra Sigifredo López y no al fiscal 38. El fiscal 38 en últimas actuó como una especie de títere de esta funcionaria. En la fiscal Zamora también recaería la responsabilidad sobre el presunto carusel de testigos falsos que se presentó al parecer para inculpar a Sigifredo. Estando la doctora Marta Lucía Zamora interviniendo en esta investigación, fue que ingresaron los falsos testigos que después la misma fiscalía estableció habían mentido y que se habían confabulado para señalar falsamente a Sigifredo López como autor del secuestro de sus propios compañeros. El abogado Elmer Montaña incluso aseguró que la captura de Sigifredo se trató de una estrategia mediática para desviar la atención sobre el atentado terrorista en contra del exministro del Interior, Fernando Londoño. En varios medios de comunicación, la funcionaria declaró que fue el fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre quien encargó el proceso contra el exdiputado. La fiscal Marta Lucía Zamora deberá enfrentarse a una audiencia el próximo martes 25 de junio en el Consejo Superior de la Judicatura.